Sus causas. Las causas de qué? Causas de que haya crecido y engordado mucho. Pueden tener relación con el motivo de consulta. ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo dicen? Un aumento de estrógeno provoca la aparición de la telarca antes del estirado, que puede ser producido por un aumento de insulina y leptina. ¿Puede ser eso? A ver. La insulina y leptina. ¿Qué querés decir con eso, Martina? ¿Qué querés justificar? La telarca está perfecta. Igualmente, sí, está bien. Entonces, el estrógeno ya es el primer estadio de la telarca. Uno está sospechando una telarca. ¿Está? Y estaríamos en el primer estadio de maduración sexual, ¿está bien? También asociada al aumento de estrógeno. Ahora, ¿qué es producido por la insulina y la leptina? Ya me metieron un par de hormonas más y a ver con qué lo han relacionado. Si relacionamos la aparición de bultos con aumento de GH, podemos decir que el aumento en el crecimiento tiene la misma causa. Bueno, entonces, oiga ahí, ¿qué estás queriendo decir? El aumento de GH, en esta paciente hay un aumento de GH que hace que le apresca los bultos, que hacen que haya crecido y engordado. Y así, sean claros en la causa y en la consecuencia. Sí, bien. Las causas hormonales por el comienzo de la madurez sexual, con la gonadarquia, la adrenarquia, por esto relacionado. Sí, tiene que decir causas de que haya crecido y engordado mucho. Porque cuando ustedes hagan mentalmente, se planteen las causas por las cuales ha crecido y ha engordado, van a poder hacer fácilmente las preguntas a la mamá. Porque la pregunta siguiente es qué preguntas le realizarían a la madre en el interrogatorio para poder analizar las posibles causas. A ver si está ahí haciendo las preguntas, nos ordenamos un poco más. ¿Causas de que haya? Bien, puede ser que la niña haya aumentado la ingesta de alimentos. Entonces, ¿qué le van a preguntar a la madre? Si cambió su alimentación, cambió el ejercicio. Ejercicio, exacto. Está comiendo más de lo que comía antes, perfecto. Hubo algún cambio en la dieta, hubo algún cambio en los hábitos, hubo algún cambio en la actividad física, que antes hacía y ahora no. Entonces, podemos empezar a descartar, si la madre me dice, no, viene comiendo siempre lo mismo. O dice, no, sí, lo está comiendo cada vez más. O come más abundante, o se queda con hambre. Uno puede empezar a decir, bueno, ese aumento de peso puede estar relacionado con un aumento en la ingesta de calorías. O si se dice, sí, empezó a hacer ejercicio y después dejó, bueno, ese aumento del peso puede estar relacionado con que el gasto calórico ha disminuido. ¿Sí? Entonces, uno va empezando a tener una idea más concreta de la realidad de ese paciente. Si está comiendo más harina. Bien, ¿cómo es la calidad del sueño? Si tiene los controles de niños sanos. Bien, antecedentes familiares. ¿Por qué antecedentes preguntarías, Paula, específicamente? Es importante lo de antecedentes. ¿Para? Problemas de tiroides, bueno. Desarrollo sexual de la madre, bien. Si tuvo una menarca precoz. Si hay alteraciones de tiroides en la familia. Bien, bien. Primera menstruación de la mamá, ¿eh? Acuérdense que acá estamos, una nena de ocho años. O de hermanas, ¿eh? Si tiene hermanas mayores. ¿Cuánta edad tuvieron la menarca? Bien. Bien. Menarca, arca. Bueno, era que hablan de diabetes. Es decir, yo no le veo demasiado... Ya después van a ustedes a estudiar en más detalle las formas de presentación de la diabetes. En general, los chicos, chicos jóvenes, son diabetes de otro tipo, del tipo 1. Se presentan en general con pérdida de peso, ¿sí? Así que, bueno, no sería el caso. Pero no nos vayamos a una patología en particular, ¿sí? Preguntan así, relacionado con las ideas que ustedes van con esas causas que pensaron que pueden llevar a que la paciente haya crecido y engordado mucho. Bien. Bueno, alteraciones óseas en la familia. Sí, sí, alteraciones. Sí. Sí, piensen que en general lo más común es que los chicos crezcan solitos normalmente, ¿sí? Si tienen una adecuada alimentación, tienen un adecuado lugar y espacio de descanso, tienen un ambiente familiar estable y emocional estable, no padecen una enfermedad crónica como una leucemia o algún trastorno de la niñez crónico, normalmente van a crecer en forma... El hecho de que la madre haya tenido diabetes gestacional... No, la diabetes gestacional lo que puede provocar, y si no hay un correcto control de la glucemia durante el embarazo, puede generar que el desarrollo intrauterino haga que aumente el tamaño, ¿sí?, del bebé. Que nazcan las medidas o los datos antropométricos al momento de nacer sean grandes, es decir, sean bebés grandes. Pero después el desarrollo postnatal es normal, no tiene que ver con eso, ¿sí? A los 8 años los niños tienden a engordar, después adelgacen... Bueno, por eso, depende de los hábitos, ¿eh?, depende de los hábitos de los chicos, dependen de la actividad física que hacen, dependen de lo que comen, cuántas veces comen, la calidad de lo que comen, ¿sí?, de las horas de sueño que tienen. Así que, bueno, son multifactoriales las influencias sobre el crecimiento, ¿sí? Y cada vez hay más sobrepeso, incluso en la población de chicos, también asociado a esto, a la falta de ejercicio, al cambio de hábitos de beneficios. Entonces, pero bueno, vamos a seguir analizando el caso a ver para dónde lo podemos encarar. Entonces, no se queden encasillados en que quiere ser una patología. Traten de evaluar primero toda la cuestión ambiental y hereditaria, ¿eh?, por parte de la fábrica. No, soy yo, soy yo. Bueno, ¿hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, bárbaro. Es un tema re lindo esto para charlar. Y ahí están todas las preguntas que hicimos, que están todas muy bien. Bueno, pasamos, después que hacen la anamnesis, pasan al examen físico. Dice que tiene signos vitales normales. La nena pesa 35 kilos, mide 1 metro 33. Eso da el índice de masa corporal de 19,9. ¿No recuerdan, no?, cómo calcular el índice de masa corporal. Confírmenlo, con esos valores. Y sí, a mí nada 19,8. Bueno, vamos a proponer valores. Si dice que tiene los signos vitales normales, propongan valores para cada uno de ellos. A ver, vamos poniendo valores. Vamos mencionando. A ver qué pusieron. Frecuencia cardíaca. Bueno, díganme de dónde sacaron esos valores y se son para... Fíjense que todos ponen valores distintos. 18, 25, ya. Bueno, con los valores normales, por eso, siempre hay discrepancia de acuerdo a la fuente de donde uno lo sabe. Yo ahora en un retorito les voy a poner los que ocurre a partir de los valores publicados por la Organización Mundial de la Salud. Después, en las distintas materias, o cuando ya vayan a hacer las prácticas de pediatría y demás, probablemente usen valores referidos a la población en el estudio. Pero, bueno, sepan que en las distintas etapas de la vida, los signos vitales van a tener pequeñas diferencias. Así que, bueno, acá tienen que poner... Sugerir un valor normal. Cuando les pedimos esto, tienen que poner un dato, tienen que poner las unidades. Por ejemplo, bueno, Gabriela pone 110, pero tienen que poner latidos por minuto, si ponen la presión, kilímetros de mercurio, distinguir cuál es la sistólica y la diastólica, ¿sí? Y ese valor que ponen debe estar dentro del rango normal. Ahí yo les pongo los datos que yo ya saqué, ya les vuelvo a decir, de la tabla publicada por la Organización Mundial de la Salud. Para la edad comprendida entre los 6 y 13 años, ¿sí? O lo llaman también en la época escolar, que serían lo de la primaria. Pero, bueno, puede ser que encuentren pequeñas variaciones de acuerdo a la fuente a la cual consultaron. ¿Está claro hasta acá? Siempre los valores normales son un inconveniente. Pero no tengan miedo, siempre que citen la fuente, de dónde lo sacan, siempre traten de que no sea una población muy distinta a la nuestra. Bueno, bueno, con estos datos antropométricos, usted diría que está excedida de peso. Tienen que justificar y después ubicar el presentilo de índice de masa corporal de la paciente en la tabla. Por ahí la justificación puede estar acorde al presentilo. Pero bueno, a ver cómo lo justifico. Que no, porque para considerar sobrepeso el índice de masa corporal debe ser mayor a 25. Bueno, eso en el adulto, ¿sí? En los chicos menores de 18 años, en general, uno se basa por las tablas, ¿eh? Tablas de crecimiento, ya sea la talla, el peso, el índice de masa corporal. Así que, bueno, bien, Martina, pero ojo, que ese valor de referencia es para adultos. El índice, a ver, pero el índice de masa corporal, peso. ¿Qué es lo que uno interpreta como que está bien o mal? Sería un peso saludable, pero al realizar el presentilo estaría en sobrepeso. Bueno, ¿cómo interpretan los presentilos, entonces? Se ubica entre el presentilo 85 y 97 por lo que tiene sobrepeso. Bien, entonces la interpretación ahora es en base a los presentilos, ¿bien? Yo acá, bien, esa es la justificación. Perfecto. Entonces acá después yo les amplié la curva, ¿sí? Y entonces en la edad de 8 años tienen que ubicar el valor de 19.9 y allí se ubica la paciente. Entonces está entre los presentilos de 85 y 97, entonces la tenemos con sobrepeso. Bueno, ¿vamos? Bien. Bueno, seguimos. Bueno, la siguiente. Dicen los cambios en el peso. Los cambios en el peso. Bonita esa de la paciente. Se muestran acá en la figura. ¿Pero usted le puso una consulta? Sí, cómo no. Entonces siempre que el percentil te dé por encima de 50, por ejemplo en el caso del peso, ¿a partir de ahí podríamos decir que está en sobrepeso? ¿O cuál es el rango o el límite para decir está bien o está en sobrepeso? Bueno, estos ahí tienen el 50% del percentilo, es decir, la mitad de la población se ubica hasta ese valor, ¿está? Y por encima del percentilo 50 tienen el 75, el 85, el 97, ¿sí? Que va acumulando la cantidad de la población estudiada o con la que se construye esa curva. La definición de qué es sobrepeso, de qué es nutrición y demás, tiene que ver con los rangos de estos percentilos, ¿sí? En el caso de sobrepeso, recién a partir del 85%, ¿sí? Hasta el 97%, entre el 3, el percentilo 3 que es el primero, ¿sí? El percentilo 97, ustedes fijan prácticamente el 95% de la población. Si hicieran una curva de gauss, ahí está el 95% de la población. Obviamente, si se van por debajo del percentilo 3 o por encima del percentilo 97, ahí ya estamos en una situación anormal, ¿no? O que requeriría un seguimiento o una intervención. Y entre el 85 y el 97% o entre el percentilo 3 y el 15, estaríamos en una situación de alarma. Y esos criterios después ustedes los van a practicar y los van a ejercitar ya en las otras materias, ¿sí? ¿Cuál es la conducta según en qué lugar de la curva se encuentra? Acá lo que vamos a ir mirando es cómo viene la evolución. Cómo esto nos ayuda a definir qué tipo de problema tiene la paciente y si hay que hacer una intervención o no. ¿Se entiende? Así que acá está bien porque entre el 85 y el 97% ya estamos en los percentilos superiores y podemos hablar de un sobrepeso. Ahora, bueno, ahora vamos a analizar cuál es, cuál sería la, es decir, no nos vamos a meter en terapéutica, no nos vamos a meter en qué es lo que van a hacer ustedes con el paciente, porque eso lo ven después en otras materias. Nosotros simplemente tratamos de abarcar todas las posibles causas que van a estar explicando este comportamiento. Y ver si es normal o no. Hasta ahí llegamos, ¿está bien? Bueno, entonces, que por ahí preguntaban, o era importante saber si la paciente tenía los controles de niño sano. Bueno, entonces acá la madre les muestra, ¿sí? La evolución que ha tenido desde el nacimiento. Estas son sus tablas. Ustedes tienen que realizar una síntesis. Por eso se los puse acá recuadrados, ¿eh? Para que no perdamos el objetivo de la pregunta. Tenemos que hacer una síntesis. En el gráfico 1 van a ver la talla en función de la edad. En el gráfico 2 ven el peso en función de la edad. Entonces, ¿cuál es la síntesis que pueden hacer de los dos gráficos? Se refieren a los cambios en el peso y en la talla de este paciente. En particular, es una síntesis referida a la paciente. Se escribiría. El que quiera hablar, se prende el micrófono y abre. Así nos escuchamos un poco. Gracias. Yo puse, no sé si está bien, que respecto a la talla, a los dos años, la paciente... Respecto a la talla, a los dos años, la paciente se hallaba en percentil 50 con una talla de 85 centímetros. Y hacia los ocho años, se vio un aumento sostenido de la talla hasta alcanzar el percentil 75, con una talla de 1 metro 32. También tengo lo del peso. ¿Qué ves en el peso? Respecto al peso, a los dos años, se hallaba en el percentil 25 con un peso de 12 a 13 kilogramos. Y hacia los ocho años, se vio un aumento sostenido del peso hasta casi alcanzar el percentil 90 con un peso de 35. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué síntesis podés hacer? Porque ahí los describiste a los gráficos. Está perfecto. ¿Sí? Oíste diciendo... Ah, no. Puse... ¿Qué es lo que ves? El peso, disculpe, en el percentil 90 el peso es... De 65, 65, creo. Pero no tiene 65 kilos, paciente. ¿Cuánto tiene ahora? Ahora no serían... 35, no es 65. No, me parece que no. Ah, no, sí, sí, está bien, a ver. Sí, 35, menos de 40 creo que tiene. Pasa que no se alcanza ni a bien. Por eso, por eso, mirando el trazo, ese trazo grueso que tiene las dos curvas, ¿qué pueden sintetizar? Creo que podría ser que en relación a la talla fue bastante, digamos, dentro de los parámetros normales que se mantuvo durante toda su etapa de crecimiento, mientras que en el peso aumentó como de manera mucho más evidente. Ajá. ¿Y ese aumento desde cuándo? ¿Dónde ves el aumento? Y se empieza a notar como bien marcado a partir de los 7 años y más o menos, dentro de los 7, 8 años. A partir de los 6, 7 años se empieza a notar un incremento del peso, ¿sí? Bien. A ver, lo que quiero decir, el peso va aumentando, fíjense, la talla va aumentando como corresponde, ¿sí? Siempre se mantiene dentro de su percentilo. Eso es lo característico en el crecimiento. Dos, dos o varios niños diferentes pueden tener casos en distintos percentilos. Y lo interesante de ver la evolución es que justamente uno, si viene viendo que la curva se mueve en el mismo percentilo desde que nació, está todo bien. Si en algún momento esta curva, por ahí a partir de los 6 años, se hubiera disparado para allá, para arriba, digo, bueno, ¿qué pasó? Algo. Este crecimiento se desató en forma inexplicable. Bueno, uno le va a buscar una explicación. Lo mismo se ha disminuido abruptamente en algún momento. Se permite identificar a partir de qué momento cambia la curva de crecimiento. Lo mismo con el peso. Viene aumentando bien de peso siempre, más o menos, en un percentilo un poco más alto que el 50%. Es decir, podemos decir que ya es una nena que en general siempre fue un poco más rellena o sea que la media, pero a partir de los 6 años, 6 años y medio, 7 años, el aumento de peso fue más rápido. Bien. De manera brusca. Ha sido más rápido, tampoco es brusco. Es decir, no se va nunca de los percentilos normales. Y eso es importante. Pero se nota un cambio en la pendiente de la curva. Perfecto. Esa sería la síntesis que hacen relacionando los dos gráficos y siempre hablando en particular de este paciente. ¿Está bien? ¿Se da claro hasta ahí? Entonces, pueden sospechar una alteración en la velocidad de crecimiento y justifican. Cualquier respuesta es válida, siempre que la justifiquen correctamente. Cualquier respuesta es válida, siempre que el peso aumentó de los dos a los ocho años, más de dos cuartiles, mientras que la talla aumentó de los dos a los ocho años, un cuartil, por lo cual habría un mayor aumento del peso respecto a la talla, digamos. Perfecto. Esa es la síntesis. Muy bien. Muy bien. Esa es la síntesis. Ahora, ¿eso te hace sospechar a vos una alteración en la velocidad de crecimiento? A ver, Antonella dice, no, porque siempre se mantuvo un aumento desde que nació y no se aleja de los planes. Bien. Igual, profe, ¿puedo algo? Dale. Bueno, leyendo el material de lectura, leí que en determinados problemas donde se muestra una disminución, donde se disminuye mucho los niveles de hormona de crecimiento, puede darse igual un aumento del factor de crecimiento simil a insulina 1. Entonces, en estos casos, como el factor de crecimiento simil a insulina 1 es tejido dependiente, según las necesidades del tejido y el sustrato, según en qué parte lo encontremos, va a estar aumentado o disminuido. Por ejemplo, si la hormona de crecimiento está disminuida, no vamos a encontrar el simil a insulina, por ejemplo, en los condrocitos, por lo que la persona no va a crecer en altura, pero sí puede crecer otros tejidos, por ejemplo, el simil a insulina hepático depende de los niveles de ilucemia y de insulina. O sea, a esa cosa me refiero que no es calificante, tenemos que tener un nivel de crecimiento y compromiso. Ahí se me cortó. A ver, yo me fui. A ver. Yo te escucho. ¿Cómo me escuchás? A ver. Yo sé. Yo la última parte no la tendré a escuchar. Bien. Bien. Bien, eso del factor insulino símil lo vemos ahora en la próxima pregunta. Pero esa sería una justificación de que, ¿cómo ven esta velocidad de crecimiento? ¿Está alterada o no? Incluso la palabra alteración puede generar alguna confusión, porque, es decir, no puede ser una modificación de la velocidad de crecimiento, en algún momento uno espera que la velocidad de crecimiento cambie, y una alteración a lo mejor da la idea de que es algo anormal. Entonces se puede interpretar de distintas formas esa pregunta. Por eso digo que se modifiquen, no sé cómo la han interpretado. Ahí ya leí una respuesta que dice que no, porque se mantiene dentro de los percentiles normales, pero también uno podría decir que se ve que la velocidad de crecimiento se ha modificado, sin que eso indique una anormalidad. Mirando los gráficos, y lo que se da a la paciente, no se pensaría en una alteración, como dijo la compañera, siempre cambio la dieta, pero la talla sigue normal, tan duro. No pensaría en una patología. Bien, bueno. Claro, yo también usé el material de la cátedra de APS1, para calcular la velocidad de crecimiento, y me fijé porque había una tabla de percentiles de velocidad de crecimiento, y ella está dentro de los valores en esa tabla. ¿Está en qué valor? Y está entre los percentiles entre el 50 y el 80. Ah, bien, perfecto. Entonces, bueno, no sospechamos ninguna alteración patológica, ¿no?, de la velocidad de crecimiento. ¿En eso estamos de acuerdo? Pero puede ser que está entrando en un momento del ciclo vital en que la velocidad de crecimiento aumenta, ¿sí? Pero es algo normal que se esté presentando en esta paciente. Muy bien. Bien. De eso, el sentido de la palabra alteración, por ahí lo pueden haber considerado de distintas maneras. Una alteración como algo patológico, yo no lo veo. Una alteración patológica no se ve. Pero puede ser una alteración como sinónimo de modificación de la velocidad de crecimiento, y eso, ahí podría poner que sí. Bueno, muy bien. ¿Puede solicitar algún estudio para corroborar su sospecha? ¿Cuál? A lo mejor acá venía lo que hablaba Leila de IGF, ¿no? ¿Puede dosar el IGF, dosar la hormona de crecimiento? No sé, pusieron algo ahí o no piden ningún estudio. Rosaje de IGF, hormona de crecimiento, bien. Hormona de crecimiento, IGF. Hormonas tiroides, bueno. La radiografía de muñeca, pueden hacerle todo un perfil hormonal completo, ¿sí? Hormonas tiroides, hormonas de crecimiento, insulina. Bien. ¿Y qué estarían a encontrar en esos resultados? ¿Alguno de esos valores los encontrarían fuera de rango? Sí, ¿para qué piden tanta cosa? Y aparte, las hormonas son caras, che. Muchas obras sociales no las cubren, naturalmente. Las tienen que justificar bien en el diagnóstico. Así que, ¿qué pondrían? Ah, sí, vamos a pedirle. Una tiroides, hormona de crecimiento, IGF. Son los Bagnipotene, de los IGF. Vamos a pedirle también insulina, vamos a pedirle goma. El diagnóstico, ¿qué le ponemos? Bueno, perfecto. Una glucemia. Bien, ¿me podrían encontrar algo alterado de todo eso que le pedimos? Si la hormona de crecimiento tuviera valores que por fuera, es decir, excesivamente altos, por fuera del valor normal. ¿Qué hubieran visto en las curvas estas de peso y talla en función de la edad? Mucha altura. Lo hubieran visto en la gráfica. La altura se corre de ese percentilo que viene teniendo habitualmente. Lo mismo a lo mejor con la masa corporal, lo mismo con el peso. Entonces, son cambios que se ven mucho más abruptos en las curvas. Eso sí me podría estar justificando pedir un dosaje hormonal. Pero en este caso, como dice Yasmila, estamos suponiendo que está iniciando su etapa corporal. Bueno, eso está generando estas modificaciones, estos corrimientos en las tablas, en los percentilos, o esta aceleración en la velocidad de crecimiento. Bueno, muy bien. Estamos bastante de acuerdo en esto. Entonces, para meternos en lo de la velocidad de crecimiento, dice que es distinta en mujeres y hombres, en las distintas etapas del ciclo vital. Tienen que sintetizar lo que expresan los gráficos respecto a los cambios de la velocidad de crecimiento. Bueno, entonces están acá en la otra, los gráficos. Aquí hay uno. Bien, tenemos este primer gráfico, que es velocidad de crecimiento versus la edad en mujeres y en varones. Y acá al lado, tienen el otro gráfico, que es altura en función de la edad en mujeres y en varones. Entonces, lo que tienen que hacer es interpretarlos, analizarlos, interpretarlos, y elaborar una síntesis. Eso es lo que propone la pregunta. Bueno, a ver, ¿qué información les...? ¿A qué síntesis pueden llegar con todo esto? ¿A qué síntesis pueden llegar con todo esto? Que sobre el primer gráfico, lo que estaría, la diferencia entre las niñas y los niños, sería que en los puber se empiezan las hormonas sexuales diferenciadas. Y en el segundo gráfico, que una estatura promedio de las mujeres es más baja. Y yo había leído que particularmente el estrógeno tiene un efecto de inhibir la IGF-1 en condrocitos. Entonces, las mujeres expresarían su hormona sexual antes que los hombres, terminarían con una estatura promedio más baja porque el crecimiento del cartílago de los huesos largos estaría antes. Entonces, volviendo al primer gráfico, ¿qué te dice ese gráfico? Bueno, dice muchas cosas. Por ahí, te quedaste nomás con la parte puberal. Lo que... bien. Dice mucho desde el principio del gráfico. ¿Podría ser que durante los primeros años, como que el crecimiento es más o menos similar entre hombres y mujeres, o niños y niñas, pero que a partir de más o menos de los ocho años empieza a cambiar en función de la secreción de hormonas? Bueno. Y que en las mujeres el pico de crecimiento se da antes que en los varones. Bien. Bueno, estás hablando de pico de crecimiento y en realidad, ¿cuál es la variable de ese primer gráfico? En realidad sería... El crecimiento. Velocidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir velocidad de crecimiento? ¿Por qué desciende este gráfico acá? O sea, lo que está marcando que es centímetros por año. Lo que se ve ahí es como un descenso, digamos, como espectacular, tal vez en el primero o los primeros dos años de vida. Como que ahí es donde el organismo tiene la velocidad de crecimiento, sobre todo siempre más cerca del nacimiento, altísima, y después cae abruptamente y después se produce como otro pico en la velocidad de crecimiento, cerca de la preadolescencia. Bien, ¿y cómo explicarías entonces? Entonces, ¿cómo distinguís velocidad de crecimiento de esta curva que aumenta en ese mismo periodo? En la parte de crecimiento, en la parte de crecimiento, en la parte de crecimiento a la niñez, esta curva te muestra un aumento, en cambio esta curva te muestra un descenso, que está enmarcando cada una de las curvas. A ver, así nos queda claro a todos, las variables distintas. No llegué a ver a qué se refería con esta curva y esta curva, porque tenía la pantalla oscura, pero creo que no habla de la derecha en comparación con el de la izquierda. Claro, sí, siempre con esos dos primeros gráficos. Bueno, tiene que ver con que son dos variables distintas, digamos, el de la derecha es altura en función de tiempo. Bien. Y en el otro es una tasa, digamos, una velocidad de crecimiento en función de tiempo. Muy bien, bien. Entonces, esa altura en función del tiempo durante la niñez aumenta, cambia, es dependiente o no del sexo, es dependiente o no de hormonas sexuales. ¿Cómo quedaría? Son iguales en hombres y mujeres, de cero a dos años, por ejemplo. Sí. Son iguales, de cero a dos. Son iguales, bien. Sí. Entonces, el crecimiento es igual en varones y en mujeres hasta la pubertad. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Eso lo vemos tanto en la curva de la derecha como en la curva de la izquierda. Ambas curvas están superpuestas. Luego, en la pubertad, ahí hay una diferencia entre la velocidad de crecimiento en la mujer que ocurre antes que en el varón. Se acelera el crecimiento antes en la mujer que en el varón. Y esa aceleración del crecimiento en la mujer antes que en el varón hace que la altura final, la mujer, sea menor que el varón. Sí, eso es lo que me dicen los gráficos. ¿Podríamos decir que el varón crece hasta los 18 años, digamos, en términos absolutos, y la mujer hasta los 14, 15 aproximadamente? Sí, y ahí empieza la meseta. Bien. Que es la meseta del adulto, que ya no crece más. Y luego a partir de los 30 años ya, es decir, esa altura se mantiene constante y ya luego empieza lentamente a disminuir. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que me dicen los gráficos. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Bien. Lo que nos quedaría ahora es, si bien no me lo pide acá la pregunta específicamente, porque me pedí una síntesis de que muestran los gráficos, tendría que explicar por qué se da esta diferencia en ese aumento de la velocidad de crecimiento un poco anterior en la mujer que en el varón, en la fase puberal. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con pubertad. Pubertad lo vamos a ver en el próximo. Lo dejamos para analizar después con bien las hormonas sexuales. ¿Está? Para no meternos ahora con hormonas sexuales, que es el tema del otro plato. Ahora, lo que nos interesa ahora es estudiar o analizar en la parte tevia de la pubertad, en donde el varón y la mujer no tienen diferencias. Es decir, las hormonas sexuales todavía no están dando vuelta en el organismo. ¿Estamos? Bien. Bueno, esa fue la primer síntesis. Y después es que agrega acá todo un texto, la diferencia entre edad ósea y edad cronológica, cómo se determina la edad ósea. Después le adjuntan la radiografía de la mano izquierda, que es con lo que se determina la edad ósea. Y este otro gráfico, entonces, muestran los mensajeros involucrados en el crecimiento en función de la edad. Y tienen que también elaborar una síntesis relacionando o integrando estos dos gráficos. A ver qué pusieron acá. A ver qué lograron ver acá. Los mensajeros involucrados, bueno, en el crecimiento óseo, ¿no? Porque estamos hablando de la parte del crecimiento de la elongación ósea. A ver qué ver. Un poco Leila ya estuvo hablando de esto, pero vamos a reforzar. Vamos a reforzar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso, primero describen el gráfico, que ven ahí. Y cómo lo relacionamos con el crecimiento del cartílago. La radiografía en qué se basa, o en qué se basa la medición o la obtención de la edad ósea. ¿Qué van a medir en esos determinados huesos de la mano izquierda? ¿El cartílago hipofisiario puede ser? ¿El crecimiento o el...? Sí, miren la longitud del hueso y lo comparan con radiografías estándares a las distintas edades ósea. Y ven la presencia o ausencia de cartílago de crecimiento. ¿Sí? Mientras haya cartílago de crecimiento, ese individuo va a seguir elongándose, va a seguir aumentando la escatura. Cuando ya no haya más tílago de crecimiento, ya se han cerrado, se han fusionado las epífisis, ahí el crecimiento se va a detener. ¿Verdad? Entonces, para eso sirve la imagen, la radiografía. Después en el teórico, en ese crecimiento están ahí cuáles son los huesos que se miden, que valores se toman y se comparan con patrones que reflejan las distintas edades óseas. Después esa se relaciona con la edad cronológica del paciente, ¿sí? Y con estas curvas de crecimiento que fuimos analizando. Entonces, bueno, a ver, leemos lo de Dani. Se observa en el gráfico el nivel acción de distintas hormonas, GH, TH y un mediador peptídico, ¿bien? Bueno, bueno, ¿y cuál es la relación de todas esas hormonas entre sí con el crecimiento óseo? A ver, Valentina. La edad puberal hay una importante concentración de hormonas tiroideas y del factor de crecimiento de similinsulina, ya que ambos conducen a la proliferación de chondrocitos y el desarrollo cartílago y promueve osteoblastos. Además, las hormonas tiroideas luego permiten el aumento de GH. Además, las hormonas tiroideas luego permiten el aumento de GH. A ver, ¿cómo es eso? Entonces, fíjense que tienen tres curvas en ese gráfico, ¿no? Que bueno, ahí Daniel lo pudo también distinguir. Hay una curva de hormonas tiroideas, ¿sí? La que hace con un conteado finito. Hay una curva de hormonas de crecimiento. Hay una curva continua que suma ambos efectos, ¿sí? En realidad, ¿qué está graficando ahí? Niveles de hormonas tiroideas. Yo digo que las hormonas tiroideas durante la niñez son mucho más altas que durante la pubertad. O las hormonas tiroideas que tienen cambio con la edad. Las hormonas tiroideas tienen los mismos valores desde que nacemos. Es decir, ¿este eje, el eje Y, está graficando el nivel de hormona? ¿O qué grafica? Acá, esto que... Decís, Valentina, que la hormona tiroidea luego permite el aumento de GH, eso no me gusta mucho. Son dos sistemas, dos ejes distintos, ¿eh? Que tienen sus regulaciones propias. Interacción entre sí, tengan efectos sinérgicos, estamos de acuerdo. Pero no que una determine la aparición de la otra. A ver cómo lo podemos explicar. Los niveles de acción gráfica, la acción, la actividad, bien. En realidad es eso, es la influencia que tienen esos mediadores sobre el crecimiento óseo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué distinguen acá entre la etapa prepuberal y después la postuberal? En la etapa prepuberal, el crecimiento óseo está asociado principalmente a quién? A la hormona tiroidea. A la hormona tiroidea. Bien. Esa es la primera conclusión, ¿sí? Así que fíjense que el eje tiroideo es importante durante la niñez para el crecimiento del hueso. ¿Está? Ahora, luego se ve, fíjense que la hormona de crecimiento ya empieza a tener influencia antes de la pubertad. Pero la máxima participación o la máxima dependencia se da en la pubertad. Es cuando ya se produce un aumento, un pico de hormona de crecimiento. ¿Está? Ese pico de hormona de crecimiento va a estar apoyado por los esteroides sexuales. ¿Sí? La hormona de crecimiento viene aumentando desde los 4 o 5 años. Y en el momento de la pubertad, los esteroides sexuales hacen aumentar aún más los niveles de hormona de crecimiento. Y en esa etapa, ese estirón puberal o ese crecimiento agregado, veíamos en esta curva, en la curva anterior, ahí sí le damos plena participación a la hormona de crecimiento y ya no tanto, para nada, a la hormona tiroidea. Lo que no quiere decir que los niveles de hormona tiroidea hayan cambiado en sangre. ¿Se entiende? Eso es lo que me dice el gráfico. De manera que en el crecimiento óseo podemos reconocer una primera participación de las hormonas tiroideas para luego ser la hormona de crecimiento la que más participa. ¿Sí? En ese crecimiento. Ahora, esta curva completa. ¿A qué se refiere? ¿La participación de qué mensajero, propiamente dicho? El IEGF es el factor insulinosímil, ¿sí? De manera que habría una producción de factor insulinosímil por parte o secundario a la acción de las hormonas tiroideas, y luego una producción de IEGF secundario a la hormona de crecimiento. Y acá me gustaría ver, eso es lo que dice el gráfico. Y ahí me gustaría que pudiéramos incorporarle teoría a esto. ¿Cómo es que la hormona tiroidea hace que aumente el IEGF-1? ¿Y ese IEGF-1 quién lo produce, dónde aumenta, cómo es que hace estimular el crecimiento del cartílago? Y lo mismo luego con la hormona de crecimiento. ¿Se animan a hacer el nexo teorico? ¿Se entiende lo que más o menos les quise comentar o resumir? ¿Habían llegado a ver esa relación? Yo con respecto a la hormona tiroidea y el IEGF, lo asocié con que la hormona tiroidea tendría una actividad sinérgica sobre el GHRH, eso produciría aumento de hormona de crecimiento y el aumento de la hormona de crecimiento tendría efecto en hígado, el cual produciría el IEGF-1. Ajá. Hacés todo a través de hormona de crecimiento. Pero fíjate que ahí el gráfico es muy claro. Dice que hay una producción de IEGF-1 sin prácticamente influencia de la hormona de crecimiento. Sí, con respecto a eso no encontré la relación directa entre la tiroides y el IEGF. Ajá, bueno. Por eso lo había asociado directamente con la hormona de crecimiento. Bueno, bien. A ver, ¿algún otro? ¿Algún otro? Bueno. ¿La hormona tiroidea repasaron algo? Empezamos a relacionar todo, ¿no? Y ahora en un ratito metemos la insulina también. Bueno, ¿qué saben de la hormona tiroidea? Porque vamos a esta primera parte. ¿Qué leyeron? ¿Qué hace la hormona tiroidea? Tiene que ver con la tiroides, aumenta la síntesis de proteínas. Y también. ¿Qué es la cracanda, Daniela? De los receptores de muchas hormonas del cuerpo. Bueno. ¿Cómo es, Daniela? ¿Querés contar un poquito cómo es el mecanismo de las hormonas tiroideas para hacer eso? ¿Qué es eso? Si querés, activarte el micrófono. Ahí vi que en hueso la hormona tiroidea tiene efecto para aumentar el IGF-1. Pero digamos, no sé por qué. Pero sí que tendría un efecto directo. Bueno, bien. ¿Qué es el IGF-1? A ver. ¿De dónde sale? ¿Quién lo produce? ¿Qué hace? El IGF sería como una especie de factor de transcripción, tengo entendido. O algo parecido. ¿Intracelular? No, no. No, no, no. No, es un mediador. Claro, sí, sí, sí. Ahora, ¿es una hormona? ¿Es un mediador práctino? ¿Es un mediador autóctono? ¿Cómo lo clasificaría? ¿Se produce en el hígado? ¿Su receptor está a nivel nuclear? A ver. Creo que nos estamos mezclando. Bueno, acá dice. ¿Es producido en el hígado? ¿Es un factor intermediario? ¿Es un factor? Pero en el hueso también se produce. Bueno, mediador paráctino. Entonces sería paráctino. Y si en el hueso paráctino, autóctino. Bien, muy bien. Entonces, ese IGF produce el condrocito, o el osteoblasto, por efecto de la hormona tiroidea, ¿sí? ¿Dónde cumple la acción? Si el efecto es paráctino. Ahí mismo, en el condrocito, digamos. Ahí mismo, en el condrocito. Bien. Y eso explicaría, entonces, por qué hay un aumento de IGF local, ¿sí? En el hueso, y en los músculos también, y en los distintos tejidos que van creciendo, y te va a mediar el crecimiento óseo. ¿Ah? Fíjense que a la hormona de crecimiento no la nombramos todavía. ¿Por qué? Es la hormona tiroidea que, ¿cómo hizo para estimular la producción del IGF-1? ¿Quién fue? ¿La T3 o la T4? ¿O ambas? Principalmente T3. Principalmente T3. Al ser una hormona liposoluble, dispundenla por la membrana y se une su receptor pitosólico, y ahí induce la transcripción de genes. Bien, ¿dónde está el receptor de T3? En el citosol. O en el núcleo, no, perdón, en el núcleo. En el núcleo. En el núcleo. Esta es la única que tiene el receptor en el núcleo directamente. ¿Ah? Bien, y ahí regula la transcripción génica, ¿sí? Regula un montón de proteínas específicas de cada célula. Ahí decían también que regula receptores para otras hormonas, receptores de membrana para otras hormonas, que tienen que ver con otros efectos que tienen las hormonas tiroideas. Y entre esas proteínas que estimula su producción está este IGF-1 a nivel de varios tejidos. El músculo, el hueso, el cartílago, el riñón, el tejido adiposo, el hígado. Pero para ejercer un efecto local. Un efecto paráclino. El crecimiento de ese tejido en particular. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se agrega la hormona de crecimiento? Cuando empezamos a tener ya niveles recientes de hormona de crecimiento. ¿Cuál es ese IGF-1 que se agrega al parácter? Es el hepático. Ahí sí hablamos del hepático. Bien. Bueno, ese IGF-1 que produce el hígado, actúa más como una hormona, como un mediador parácter. Porque ese sí se va a unir a un montón de proteínas. Es decir, son proteínas transportadoras del IGF que van a hacer que mantengan esos valores en circulación aumentados y relativamente estables. Porque acuérdense que la hormona de crecimiento tiene ritmo circadiano, es pulsátil, tiene muchas variaciones. Sin embargo, los valores de IGF-1 se mantienen relativamente estables. Y la unión a estas proteínas transportadoras permite que los niveles sean relativamente altos. Entonces tenemos, sumado al IGF local o parácterino, sumamos el efecto del IGF sistémico producido a nivel del hígado, ahora sí a través del eje de regulación hipocálamo-hipofisígibano. Esta se va a sumar, obviamente, al IGF parácterino de cada tejido. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay pequeñas diferencias en cuanto a la disponibilidad, a la forma en que se une el IGF a las proteínas circulantes o a las proteínas de la matriz extracelular, los valores de vida media y demás. Pero esa sería la principal diferencia, ¿no? Tenemos, por un lado, IGF circulante, que tiene que ver con la producción hepática y el efecto de la hormona de crecimiento per se. Por otro lado, tenemos el IGF parácterino local, que produce cada tejido, en respuesta, no solo a hormona de crecimiento sistémica, que también puede responder los tejidos, responden a hormona de crecimiento, pero responden a otras señales, como puede ser la hormona tiroidea, como pueden ser los factores, los otros factores locales de crecimiento, como el crecimiento, el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento estático, que van a determinar que un tejido tenga una regulación prácticamente propia, autónoma. ¿Sí? Bien. Un poco eso queda simbolizado en ese gráfico. ¿Está? Piensen que ese crecimiento durante la niñez, entonces, está mayormente mediado por hormona tiroidea. Y, básicamente, este gran crecimiento en estos primeros 12 meses de vida, tan acelerado, es gracias a la hormona tiroidea. Por eso es tan importante asegurarse que el recién nacido tenga un eje tiroideo normal, que esté funcionando normal. ¿Cómo se evalúa eso? El recién nacido tenga un eje tiroideo normal, porque la hormona tiroidea es clave para ese crecimiento, no solo en longitud, en peso, sino para el crecimiento del sistema nervioso central, y del cerebro. Dosaje de TSH obligatorio en recién nacido. Bien. ¿Y cuál es el valor de TSH que a vos te hace sospechar que la tiroides no funciona? ¿Cómo estará la TSH? En ese recién nacido. Bueno, si la glándula tiroidea no funciona. ¿Y más baja? ¿Está bajo qué? ¿El TSH? No. Si no funciona la glándula tiroides. ¿Qué es lo que no funciona? Estaría, o sea, no tendríamos T3 ni T4, pero estaría aumentado el TSH, porque tendría que estimular a la glándula para que se crete. Perfecto. Entonces, niveles altos de TSH me están diciendo que la glándula tiroides no funciona. Bien. Entonces, ¿qué se le hace? A ese bebé se lo suplementa. La hormona tiroidea tiene un desarrollo prácticamente normal. Tiene que ser instaurado en los primeros días del nacimiento para asegurar que lo que se da en ese primer año de vida, ese desarrollo nervioso, ocurra normalmente. Bueno, bien. Empezamos a manejar los ejes. Acuérdense de la retroalimentación. Ahí, primero que hay una relación de señales que conectan el hipotálamo con la hipófisis y la glándula periférica. Y luego, ¿cuáles son los mecanismos o las vías que regulan ese eje? Ya sea por retroalimentación, corta, ultracorta, larga, ultralarga, señales que vengan desde otras estructuras del sistema nervioso central. En el caso del eje de hormona de crecimiento hay muchos reguladores, ¿sí? Así que, bueno, vayan haciéndose esquemas de cada uno de los ejes con la parte teórica básica. Los ejes de regulación, las señales, dónde están los receptores, cuáles son los mecanismos de segundos mensajeros que se generan, y obviamente, cuáles son los efectos en los ejidos tancos. Bueno, muy bien. Podemos pasar ya, creo que ya vamos viendo. Ah, fíjense, esta es una curva que combina dos de los gráficos que teníamos en la página anterior, pero fíjense que acá solamente grafica el IGF-1 en suero, y este IGF-1 en suero únicamente proviene del hígado por estímulo de la hormona de crecimiento. La otra curvita del IGF-1, no la tengo porque es IGF-1 práctino, mediado por T3 en cada uno de los tejidos tancos. ¿Está? Este es del boro. Para que vean que tienen relación. Bueno, muy bien. En esta otra parte, dice, antes de terminar, dice que le palpan el cuello a la paciente y no detecta bocio. ¿Por qué se palpa la tiroides y cumple su relación con el crecimiento? Bueno, otra vez lo mismo, nada más que ahora desde el punto de vista técnico, ¿no? ¿Cuándo verían bocio? ¿Qué les estaría diciendo? ¿Cuál es la relación con la tiroides? ¿El crecimiento, perdón? Y después se agrega este otro gráfico. ¿Cuándo va a haber bocio? ¿Qué quiere decir bocio? ¿A qué llamamos bocio? No se preocupen que, bueno, la guía de tiroides creo que quedó con lo de autoestudio, ¿sí? Lo van a ver con los ayudantes. Pero tiroides es un tema importante, ¿eh? Así que no dejen. Inflamación. No, inflamación no. Incremento, aumenta el tamaño de la glándula. Bien. Bien, ¿y por qué la glándula? Bien. Bueno. Por alteración del funcionamiento. Bien. ¿Sí? Es un aumento patológico del tamaño de la glándula. Bien. Bueno, entonces, no se observa bocio, es decir, siempre que determinar de detectar si es hipotiroidismo o hipotiroidismo es necesario hacer evaluación del dosaje hormonal, ¿sí? Eh, pero bueno, un indicio puede ser el agrandamiento de la glándula, que puede estar indicando la alteración en la función. Entonces, no detectan bocio, no estaríamos detectando una alteración grosera en la función tiroidea, pero bueno, sería conveniente hacer un dosaje hormonal. Igualmente, si hasta ahora hubo un crecimiento normal y con un percentilo 50 o 75 en el peso, evidentemente la glándula tiroides lo está funcionando bien. ¿Y por qué decimos eso? Fíjense el gráfico que está acá abajo. Juntamos una imagen para completar el concepto ya desarrollado, incorporando los efectos a nivel metabólico. Es decir, es la influencia que tienen las hormonas tiroideas sobre el crecimiento del cartílago y eventualmente del hueso. Fíjense que acá agregamos también a la insulina. A ver, ¿qué pueden interpretar de esto? ¿Qué les está diciendo este gráfico? Un poco es ver con otro modelo lo que vimos antes con el gráfico de coordenadas, ¿eh? La T3, como dijeron bien, es la que directamente hace aumentar los niveles. A ver, que si falta T3 disminuye niveles de hormonas de crecimiento afectando el desarrollo óseo. Bien, hormonas de crecimiento traten de ser más específicos. Porque la T3 no tiene nada que ver con la GH, ¿sí? Como ven acá, son dos ejes distintos. Pero lo que sí, la T3 estimula la producción del IEGF1. ¿Ven? Que es un factor de insulina símil. Tiene un efecto anabólico local, podemos decir. Sí, pero no metan todo en la misma bolsa. Tenemos que ir hablando ya con más propiedad. Una disminución de T3, T4, se estimula la glándula para que aumente su paréntesis. Tratando de compensar bien. Ah, me refiero al bolso, perfecto. Muy bien. Ah, Martíne, eras bien. ¿Sí? Así que traten de especificar de qué estamos hablando. Entonces, acá se veía el efecto de T3 sobre el aumento del IEGF1. ¿Ok? Y va a permitir esta conversión de las células progenitoras en osteoblastos y luego sintetizar matriz y convertirse en osteoblastos y finalmente osteocitos. Esto lo vieron con Gonzalo en la clase pasada. ¿Y esto qué quiere decir todo esto? Porque el hecho de que el osteoblasto activo se convierta en osteocitos, ¿sí? O que el procondroblasto se convierta en condroblastos, condrocitos. ¿Cuál es la función de esas células? ¿El osteocito o el condrocito? ¿Qué fabrican? ¿Qué sintetizan? ¿Qué fabrican? ¿Qué es lo que permite el alargamiento, el estiramiento del hueso? Matriz ósea, bien, y cae en esa matriz. ¿Qué hay en esa matriz? Proteoglucanos, sales de hidroxiapatita, bien, que me falta una cosa importante. Proteoglucano arma el colágeno, perfecto. ¿Y qué es el colágeno? El que me arma la cama es el colágeno. Sobre ella se depositan los cristales, hidroxiapatita, que es falso y fósforo. El proteoglucano arma esa solución de gel, que es agua espesa, por donde difunden estas cuestiones. Pero ¿qué es la esencia? Una de los componentes básicos es ese colágeno. ¿Y qué es el colágeno? El tipo de molécula, de biomolécula. ¿Qué necesita ese? Es una proteína, perfecto. Entonces ese osteoblasto o ese condroblasto necesita aminoácidos para fabricar esa proteína. Es una proteína que va a estar en la matriz extracelular. Por eso acá habla de cómo estas hormonas aseguran que esos aminoácidos puedan dirigirse hacia el hueso, hacia el músculo, para la síntesis proteica. En un caso proteína de la matriz, ósea, en otro caso proteína muscular. Hay una necesidad del organismo de derivar los aminoácidos de la dieta hacia la síntesis proteica. Es una síntesis proteica estructural. Es una síntesis proteica que aumenta la masa muscular. Es una síntesis proteica que determina un balance positivo de nitrógeno. Y hay un balance positivo de calcio, un balance positivo de fósforo, porque se está acumulando todos esos elementos en las distintas estructuras que van creciendo. Para eso, tenemos a la insulina. ¿Habría crecimiento normal sin insulina? Dijimos que necesitábamos la hormona tiroidea, dijimos que necesitábamos la hormona de crecimiento, y acá aparece también que necesitamos a la insulina. La hormona tiroidea, vamos a ver que la insulina induce la anabonina. También induce la formación de estrés, aparte de la 4, y ahora la situación de digestión. Y eje final, estimulan la insulina, por lo tanto hay una retroalimentación positiva. Y miran la respuesta del no, porque asegura la respuesta de las necesidades metabolicas. ¿A qué te referís allí con necesidades metabolicas? No puede haber crecimiento en la ausencia de insulina. Bien. Entonces, a la regulación del metabolismo, energética y síntesis. Bien. Bueno. Bien. ¿Qué otra idea tienen de la insulina? ¿Qué es lo que asegura la insulina en este contexto metabólico? La exposición del glúteo 4. Asegura el ingreso de glucosa en las células, para que éstas puedan. Ahí, palmes, se me quedó. A ver, mirá. Capitación de glucosa por los tejidos, bien. Promueve el anabolismo, bien. Pero específicamente, es decir, es la captación de glucosa, ¿para qué? Para la producción de energía, perfecto. Es decir, la insulina es vital acá, para mantener el metabolismo energético. Para asegurar que las células, estos osteoblastos, hondroblastos, células musculares, se están encargando de fabricar proteínas. Para depósito estructural, obtengan la energía necesaria para ese proceso anabólico de otra fuente, que no sean los aminoácidos. Esas fuentes van a ser la glucosa y que otra. Otra fuente. ¿Hacidos casos? Sí, los ácidos casos, perfecto. Los líquidos, perfecto. Entonces, cómo vamos, cómo se va generando una situación, ya sea parácrina o sistémica, empieza a derivar sustratos obtenidos, alimentos, a distintos compartimientos. Sí, para asegurar que en este periodo de crecimiento, que va entre el año, el nacimiento, hasta la edad adulta, haya una ganancia permanente de masa ósea, de masa muscular. Obviamente, las vísceras también van aumentando de tamaño, la piel se extiende, van creciendo todos los órganos, cada cual a su ritmo, cada cual con sus mediadores específicos, locales. Pero, asegurados, 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 asegurados ese proceso, por un contexto hormonal sistémico, en el que tienen que estar la insulina y las hormonas drogas. ¿Sí? Vamos a ver. Sí. ¿Cuál es la acción de la insulina? Está la insulina y está T4. Pero, quería, porque está en el gráfico, ¿cuál es la acción de la insulina sobre T4? No, no, acá, sí. No, acá te está hablando de una conversión de T4 a T3, ¿sí? Bien. ¿La insulina también lo promueve, lo estimula, digamos? Y eso va a depender del tejido, porque T4 a T3, ¿dónde ocurre esa conversión de T4 a T3? No, no lo sé. Bueno, eso ocurre a cada nivel, a nivel de cada célula, ¿sí? Por de yodazas. Pueden estar tanto en el intersticio como a nivel citoplasmático. Que, de alguna manera, determinan los niveles de T3, que es la forma más eficaz, la forma que ejerce el efecto a nivel nuclear. Entonces, pensá también que la insulina tiene múltiples efectos a nivel intracelular desatados por la estimulación de ese sustrato del receptor de insulina. Efectos sobre el anabolismo, efectos sobre el crecimiento. De manera que, ¿qué crees vos? ¿Esa insulina favorecerá la conversión de T4 a T3 o no? Si en definitiva T3 es la hormona que asegura que la célula mantenga la expresión de todas las proteínas que necesita, de todos los receptores de membrana. ¿Puede ser que las dos estimulen el anabolismo proteico, pero respecto a los carbohidratos pueden tener efectos opuestos? No, no, pero son cosas simultáneas que ocurren. Por eso vos te tenés que ir ubicando célula por célula, en donde estás analizando la cuestión. Porque la insulina, ya te digo, al tener todas estas acciones tan diversas, reguladas por este sustrato del receptor de la insulina, que abre distintas vías intracelulares, permite manejar el metabolismo glucídico, manejar los ácidos grasos, manejar los aminoácidos, todo controla la insulina, ¿sí? Pero lo hacen mayor o en menor medida dependiendo de la célula o el tejido en el que vos estás analizando. Esos son estos mecanismos generales. En algunos tejidos hay un efecto más notorio, a lo mejor, sobre los ácidos grasos. Bien, si habláramos de tejido muscular, en el tejido muscular, digamos, tanto la insulina como T3, como verían la síntesis hipotéica, ¿verdad? Tanto insulina como T3, ¿harían? Sí, eso quería saber. Tanto insulina como T3, ¿harían qué? No escuché la última parte. Aumentaría la síntesis hipotéica en músculo esquelético, preguntaba. Exacto. Bien, y necesitan efectos opuestos en la glucemia, ¿no? Porque, digamos, cuando hay aumento de insulina, el músculo empieza a utilizar glucosa como sustrato a la vez, ¿no? Aumenta la incorporación de glucosa a la célula. Pero ahora, ¿el sustrato de la glucosa, además de almacenarlo, el principal sustrato energético, digo, del músculo? Sí, dependiendo de... Sí, dependiendo también de tanto la glucosa como el ácido graso, son sustratos energéticos para el músculo, ¿sí? Yo tenía entendido que las hormonas tiroideas son hipo... no, hiperglucemiantes, pero capaz está mal. A ver, escuchen. Acá es donde empiezan a mezclarse todos los términos y todos los efectos. Entonces, ustedes van a tener, para cada una de estas hormonas, un efecto sobre el metabolismo intermedio, ¿sí? Van a decir, por ejemplo, que la insulina favorece la síntesis de triglicéridos, ¿sí? Efecto anabólico, van a decir que es hipoglucemiante, ¿sí? Van a decir que estimula la síntesis proteica, ¿sí? Y van a decir que, por ejemplo, el cortisol hace lo opuesto, ¿sí? Es lipolítico, favorece la degradación de proteínas, es hiperglucemiante, ¿sí? Que sea hipoglucemiante o hiperglucemiante se refiere a los cambios que provoca a nivel sistémico de la glucosa, de la glucemia, ¿sí? Son efectos a nivel sanguíneo, para lo cual tienen que tener efectos específicos en distintos órganos o en distintos tejidos, ¿está? Sobre distintos sustratos también, ¿no? Por eso, porque acá tenés que analizar, exacto Martín, tenés que analizar el sustrato, el tejido y el efecto global que tiene cada hormona, ¿eh? Entonces, cuando vos te estás ubicando en esta situación de crecimiento, que es distinta a la del adulto que ya creció, que ya no tiene tanta hormona de crecimiento dando vuelta, ¿está? Y que la ganancia proteica es mínima o incluso es negativa, ¿eh? Ya estás en otra situación hormonal, estás en otra etapa de la vida. Entonces, tienen que ir acotando cuál es el objeto de estudio o el objeto de análisis que están haciendo. Entonces, en este caso, lo que queremos decir, con que las hormonas tiroideas favorecen el anabolismo, queremos decir que participan o colaboran en esa síntesis del IGF-1 local, de cada ejemplo del escondrocito o del osteoblasto, para asegurar la síntesis proteína, ¿sí? A través de ese IGF-1. Ahora, la insulina es necesaria porque esas células necesitan obtener energía para esa síntesis proteína. Y la insulina es la que va a permitir que ingrese la glucosa o que ingresen los ácidos grasos, los cuales van a ser las fuentes de ATP para generar el anabolismo, ¿sí? Entonces, yo acá las hormonas tiroideas no las involucré en la regulación sistémica de la glucemia, ¿bien? Sino que estuve describiendo el efecto que tienen sobre el anabolismo prótico en el condrocito en la etapa de crecimiento. ¿Está? Cuando hablamos de la regulación de la glucemia, lo que pueden decir con seguridad es que la insulina es hipoglucemiante, es decir, disminuye los niveles de glucemia en sangre. Esa es la única hormona hipoglucemiante sistémica. ¿No podríamos afirmar que la hormona tiroidea sea hiperglucemiante? No, no, las hormonas, acá vamos, las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales, las hormonas tiroideas y hormonas sexuales y eventualmente la hormona de crecimiento, lo que vamos a decir es que son normoglucemiantes, es decir, que van a mantener la glucemia en sus niveles normales, ¿sí? No tienen un efecto drástico, es decir, por sí solas no pueden ni aumentar ni disminuir la glucemia. ¿Por qué? Porque en algunos tejidos favorecen la captación y en otros hacen que se genere una menor captación y con distintos niveles circulantes, ¿sí? Entonces no generan un efecto neto porque son mediadores y a lo mejor la exposición de los glutes o de la exposición del receptor de insulina, ¿sí? Entonces no es un efecto directo que tienen esas hormonas. Por eso la parte metabólica es compleja en cuanto a cómo hago, cómo describo el efecto de cada mediador. Lo único que pueden decir con seguridad es que la insulina es hipoglucemiante, lo otro que pueden decir con seguridad es que el cortisol, el glucagón, la adrenalina son hipoglucemiantes, después todas las demás, hormonas tiroides, hormonas sexuales, las tenemos en una zona de normoglucemia, que mantienen niveles normales de glucosa. Y eventualmente tendrán otro efecto, ¿sí? Predominante. O no, o simplemente están, participan, pero no tienen un efecto drástico sobre alguno de los metabolitos, alguno de los sustratos del metabolismo intermedio. Ahora, profe. ¿Está bien? Sí, buenísimo, doctora. Muchas gracias. Me quedó bien claro. Bueno. Profe, es que todo este sistema, digamos, es durante todo el crecimiento, ¿no? O lo tenemos que tomar específicamente en algún momento en particular. Lo que pasa es que vos en los primeros años de vida no tenés todavía mucha hormona de crecimiento. Claro, pero domina la hormona de tu idea. Tiene que ser a los cuatro años, cinco años, ¿sí? Entonces tenés un primer momento en donde es la hormona tiroidea la que comanda todo esto. El crecimiento y desarrollo, nervioso principalmente. Después se le agrega la hormona de crecimiento, ¿eh? Que también te está ayudando. ¿Cómo? ¿Van sufriendo cambios en el ciclo vital acorde a las necesidades del organismo? Sí, en realidad... La intestina, digamos, pero... Ah, porque después veíamos que las hormonas tiroideas disminuyen hacia la pubertad, digamos. Sí, no es que disminuyen las hormonas tiroideas, ¿eh? Las hormonas tiroideas desde el nacimiento tienen los mismos niveles, no cambian. Lo que disminuye es la influencia de la hormona tiroidea en el crecimiento. Empieza a ser más dependiente ahora sí de la hormona de crecimiento sobre el hígado, ¿eh? Y los factores insulinosímiles circulantes, ¿está? Y después, a partir de la pubertad, le agregás las hormonas sexuales, que hacen un aumento, un pico nuevamente de hormona de crecimiento, y ese estirón puberal, que es lo que vemos en la próxima clase. Pero sí, en la parte de crecimiento hay que ir viendo etapa por etapa. ¿Cuál es el contexto hormonal que hay en cada momento? Claro, entonces primero sería... Favoreciendo en cada uno. Claro, entonces acá, digamos, si lo quisiésemos mejorar, digamos, podríamos poner que las hormonas tiroideas aparecerían primero, y después, unos años después, comenzaría a aparecer la hormona de crecimiento. La insulina siempre. La insulina siempre, las hormonas tiroideas desde el nacimiento, por eso es importante esa pesquisa neonatal. Claro. Y después le vas a agregar la hormona de crecimiento, y ahora vamos, y después le vamos a agregar otras hormonas suprarrenales, la de hidroepiandrosperona y hormonas sexuales, para terminar de llevarlo a la edad adulta. Y todo eso tiene efecto, no solo sobre el crecimiento, sino sobre el metabolismo, generando ese anabolismo y ese crecimiento de todo el organismo. Bien, ¿nos podemos quedar con que el máximo pico de hormona tiroidea se da en la prepubertad y que el máximo pico de hormona de crecimiento... No, la hormona tiroidea no cambia los niveles en el ciclo vital. Es la influencia de la hormona tiroidea sobre el crecimiento. ¿Eso tiene que ver con la expresión de receptores o... Eso tiene que ver con el efecto de la hormona tiroidea favoreciendo la expresión del IGF-1 parátrino. Bien. ¿Ah? Ah, sí, claro, sí, lo del gráfico anterior. Lo del gráfico anterior, tal cual. Perfecto, gracias. Bueno, y la última es, un poco esta la que... ¿Tiene que hacer sin ver? Esta, ¿sí? Que ya lo tienen descrito en el párrafo. Y el gráfico muestra justamente esto, que los distintos... Hay una curva de crecimiento general, que es aumento de talla o aumento de peso del organismo, pero los distintos tejidos, cada cual tiene su ritmo de crecimiento distinto. ¿Está? Y eso es lo que está regulado por los factores de crecimiento propio, específicos de cada tejido, más los que puedan aparecer en forma sistémica. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo acá el tejido nervioso, el cerebro, es el que más crece en los primeros años. Y justamente en esa época, en ese momento, son las hormonas tiroides las que comandan el espectro ese hormonal, junto con la insulina, ¿no? Después ya empiezan a aumentar o a prevalecer el aumento de tamaño, ¿sí? El crecimiento longitudinal, el aumento, bueno, del tejido linfoide. Fíjense que el último que crece es el sexual. ¿Sí? Que esto va a ocurrir a partir de la pubertad. Se va a dar acá 10, 11, 12 años. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos a dejar de compartir. Bueno. Profesor, una última pregunta. Dale. Que con respecto al crecimiento linfoide, como la línea media es 100%, me quedé pensando, ¿y puede llegar a ser que se deba a la involución del tamaño del timo a partir de la pubertad? Sí, no, pero igual ahí también nos referimos a la expansión clonal de los linfocitos. Es decir, que empiezan, ya hacen todo un reconocimiento de los antígenos con los que se va exponiendo ese organismo, antígenos externos. Eso hace que se activen los distintos clones y se vayan guardando las células de memoria. Eso te hace que la cantidad celular aumente mucho. ¿Cómo, Juan? Yo no había pensado también por la acumulación, digamos. Claro, tal cual, la inmunidad tanto activa como pasiva. Claro. Bien. Doctora, le quería preguntar algo respecto al último gráfico. Sí, que llega al 200%, quiere decir que se duplica respecto a la cantidad que tenía al momento de nacer. No, yo lo que quería saber, usted comentó que, bueno, el tejido nervioso crece antes favorecido por la TH y la insulina. Me imagino que el crecimiento reproductivo está dada por las hormonas sexuales. Exacto. Y en el organismo en general, digamos, ¿cuáles serían las principales que influenciarían el crecimiento? A ver, decímelas vos. Esto de talla, tamaño. La GH, el factor insulínico del crecimiento. ¿Uno también? No estoy seguro. Bien, obvio. Sí. ¿Qué más pondrías? IGF, BPP, no. No, eso no. Ah, no, eso sí. No, esa es la proteína transportadora del IGF. ¿Cuál más pondría? Pusiste la hormona de crecimiento, pusiste el factor insulino símil. ¿Qué más ponés? ¿El factor de crecimiento es el fibroblástico o no? Sí, pero son específicos esos de cada tejido. Vas a tener en cada tejido, tenés... Claro, es como el vascular endotelial, todo eso. Claro. Todos esos. ¿Cuál más podría ser? ¿Qué otros más faltan? No dejes de tener los que actuaban al principio, en los primeros años. Eso tiene que seguir estando. Las hormonas tiroides también. Claro, la hormona tiroides, la insulina. Hormonas sexuales. Y después de la puberca, vamos a agregar a las hormonas sexuales. Que son las que van a terminar, digamos, de cocinar al organismo. Van a terminar de darle la forma y la función final. Bien. Muchas gracias. Corticoides también. Muy bien. Bueno, bárbaro. Quedó. Así que bueno, ahora después del próximo, vemos la parte de atrás. Bueno, ¿algo más? Vamos a comer ahora, profe. Vamos a comer. Bueno, vamos a comer, Delen. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, que ande bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao a todos. Chao, profe. Bueno, Sil, estás ahí. Chao, chao. Bueno. Chao. Bueno, no, ahí. Decí que iba a terminar antes, che. Digo, eh. Sí, yo te estaba por chiflar, pero no podía meter bocado. Está bueno, porque han estado charlando un montón. Sí, sí, re participaron, re bueno. La verdad que sí. Lo único que se les va mucho el internet, así que yo permanentemente tenía que aceptar a los que se salían. A los que se iban, sí. Claro. Así que bueno. Qué bueno. Sí, está bueno eso, viste. Interaccionar un poco, viste, porque si no se van, te van quedando medios limitados con cómo explicarlo. No hay idea de cómo se lo van imaginando. ¿Eh? Está bien. Bueno. Siguen ahí charlando, no sé qué. Bueno, cierro todo, ¿eh? ¿Nos vamos? Sí. Bueno, chao. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.